correcto vamos con rocío sánchez azuara y sus amores mira rocío sánchez azuara ha sido una mujer muy transparente además de guapérrima porque qué guapa qué cuerpazo no siempre sale en bikini casi siempre en el instagram y dices que se le lleva haciendo ejercicio también muestra mucho sus horas de ejercicio en el gimnasio ejercicio yoga hace también de muchos años o sea está increíble los rocío está increíble total de que evidentemente una mujer tan atractiva con esa personalidad pues bueno ha tenido pretendientes como para mí aventarle unos 20 mil a laura bozo que no creo que tenga tantos la verdad no porque toda su vida no hubo con cristian bueno toda su vida de adulta de 10 15 años para acá y aparte había un intercambio muy importante y él mismo lo ha confirmado los últimos años lo que realmente le interesaba pero bueno rocío sánchez azuara ha tenido varios amores se ha casado cuatro veces no más está el rocío le ganó a la de alesio no no la de alesio 5 la de alesio final creo que 7 no 7 según yo como 7 la final quién serán las que más se casó la felix también la doña también la doña se casó mucho pues rocío como la doña como que ahí la lleva cuando le preguntas es que dice ella pues que ya no le gusta la unión libre y papelitos así lo va a hacer lo vamos a hacer en ser le pone placas al carro para que circule con todas las de la ley esto que bonito se oyó eso que bárbaro que brillante bueno total de que rocío pues hay varias historias de amor algunas unas mejores que otras no o sea su primer matrimonio fue horrible porque la golpeó y eso ella lo narró en el minuto que cambió mi destino o sea fue horrible lo que le pasó con el primer con el primer marido terrible luego la engañó carlos carlos lara no el compositor ajá porque ella creía que era soltero y descubrió unos recibos telefónicos y ahí pero él fue el novio supongo o se casó con ella si se casó cometió delito pues creo que creo que fue bigamia creo que sí fue bigamia o sea si hubo matrimonio si él es el padre de daniela y entonces ella lo descubrió por recibos telefónicos ahí pum descubrió la infidelidad y este y con él realmente no se lleva bien pues tienen una historia fuerte no luego yo la vi muchos años casada cuando la primera etapa de cosas de la vida con un hombre barbón no que fue un gran compañero fue un gran compañero porque le tocó la etapa del diagnóstico de danny lo que entonces él estuvo ahí muy al pendiente pero ya ves que luego ella se fue de méxico a miami ajá él no la siguió él se quedó y ahí pues la relación terminó y luego se volvió a casar se volvió a casar y yo creo que duró nueve años más o menos y también creo que la distancia fue la que haya afectó porque ya regresó luego a méxico o sea fue al revés regresa a méxico a trabajar y la pareja se queda en eeuu y así total de que hace una mujer pues yo creo que muy ahorita está soltera está casada pues que tiene nuevo novio ella lo dijo en una entrevista que estaba saliendo con alguien y no se sabe quién no no quiso decir el nombre ok no quiso decir el nombre porque apenas estaba como el rocío dinos quién es por favor se nos cuecen las habas porque somos bien chismosos porque pues si uno es así ya ves hasta el producir lo que hizo en un funeral a nada eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando al ex ubicado que eres bueno de lo chismoso que eres jesús bueno total de que rocío y sus amores ok ahí se los dejamos gracias rocío y sus amores que bonito se veía bonito claro andamos muy poéticos que ayer me confundieron dice lupita me confundí con quién me confundieron con quién con quién jesús si tú ayer te confundieron con una persona con quién a caray dice pero recuerda que el señor raúl velasco lo desmintió y que todo que decía que el libro era una mentira dice verónica salgado bueno pues eso díganle a esta claudia de casa no y bueno dice ya no tienes alguna voz que comentar tienes que recurrir a noticias viejas dice blanca y no sabe ni lo que viene fíjate fíjate blanca que tú muy mal fíjate que nos encanta el chisme y si es chisme viejo pues no pues es que tiene que ver como te decía yo lo que pasó con frida detonó esto que fuimos hacia atrás para poder o sea para entender las redes sociales a veces tienes que hurgar en el pasado no porque no es tan fácil o sea un centenial va a ver la foto de pati chapoy con un señor que dicen es el jandrade y te aseguro que el centenial va a decir y esto que es y este programa es muy actual y también trabajamos para los centeniales para informarles de estos datos no así que no estás amargada que más que cuéntanos que hizo en el funeral dice la silvia bueno ya que saca el programa le dan al inicio del programa cuando hablamos de la nota de pato castillo y ahí se van a enterar de lo que está acto de lo que hizo el premio de los que llegaron tarde pues tienen que regresar el vídeo y volverlo a ver aquí es como en el fútbol no hay repetición no hay no hay no hay oye televisa presentó de último momento unos unos ratings que me gustaría presentar aquí en la pantalla televisa prensa mira te acuerdas de mí logró 2.7 millones de personas el día de ayer esta es la audiencia que acaba de publicar televisa prensa superó a survivor con 63% ahí dicen que survivor tuvo 1.6 millones de personas a la hora de te acuerdas de mí ok ahí está esa audiencia por otro lado publicaron este desplegado la rosa de guadalupe 2.8 millones superó a survivor con el 146 por ciento o sea ahí en las primeras horas de survivor le va mal mira 1.1 millones le va mal en las primeras horas y como que va subiendo y cuando ya llega te acuerdas de mí sube un poco más no le ayuda pero no son los ratings de hace años no llegan a tres mil a tres millones no sólo estamos hablando hablando que están en crisis problemas claro están en crisis y luego está 40 y 20 40 y 20 si se supera a hechos y campañando con el 139 por ciento va y campañando en tv azteca tuvo 666 mil espectadores y 40 y 20 1.6 millones en su barra de comedia cabe destacar hablando de barra de comedia pues de que me puse a ver el nuevo programa de televisa que se llama tic tac toc ok tic tac toc es un programa donde la premisa es la siguiente producir un grupo noventero un tipo o más bien ochentero porque no suena un tipo parchís timbiriche que fueron grupos de de aquella época de niños deciden reencontrarse 30 años después hacen un reencuentro porque uno de los integrantes que es reinaldo rosano que es el papi ring ajá tiene un problema con un testículo así lo vi lo que sigue de raúl velasco no así porque raúl velasco le dio una patada en un testículo le iba a dar la patadita de la suerte pero este tonto se volteó y en lugar de hacer las nachas se la dio de frente y pues trauma no exactamente entonces de ahí parte la premisa se tienen que reencontrar con todos y sus egos no en los el grupo está compuesto por pierre ángelo carlos espejel y reinaldo rosano característica de los tres los tres son bajitos de estatura si no y luego lisette y marta mariana ochoa ok y mariano ochoa aparentemente es la que más éxito logró tipo talía porque se la pasa haciendo el tiki 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 me oyen me escuchan entonces están emulando a talía no están imitando lo hecho por talía ok esa es la premisa mi opinión ahí les va es una basura no hay dios es un programa que no debió existir yo no sé cómo es posible que esto tenga luz verde en televisión o sea yo no yo no me imagino un ejecutivo viendo esto y diciendo o está re bueno está re bueno va al aire va al aire tiene que ir al aire sí o sea yo digo es tan caro el tiempo aire en la televisión es tan costoso que para qué hacer un programa de tan baja calidad donde el humor es cutre donde el humor parte todo el capítulo todo el capítulo es sobre el testículo de reinaldo rosano todo o sea siempre es el tema 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 y no hay otro no trae buen ritmo con sus personajes tienen chistes muy forzados y básicos y básicos como por ejemplo hay si vas a hablar de ere y rubín hay tú eres como la princesa tibetana así así cuando nada como así ahorita que nadie se rió hagan de cuenta o sea los chistes no son chistes no están bien hechos el programa no está bien producido mira yo tengo muchos problemas con los programas cómicos de televisa desde toda la vida o sea me parece que sólo vecinos o sea tal vez la familia peluche no todo lo de ver tal vez la familia peluche yo son los que yo rescato pero hay muchos que yo no rescato y de y actualmente menos y este este está para que no lo vuelvan a transmitir o sea por respeto al público no transmitan el segundo programa de verdad es muy malo 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 es pésimo las actuaciones todo todo lo vieron tú lo viste bien yo vi ese cacho nada más cuando ponen la escena de raúl velasco que obviamente la editaron no sí claro estaba hecha con 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 edición a mí sí se me hizo gracioso pero después ya no vi el programa esa parte sí de que el chavito es una caja y mucha risa dios pues es que la patadita de raúl velasco era clásica no de la de la buena suerte y se las daba pues ya saben en el trasero pues pero este niño tonto se voltea y se la da pues en salva sea la parte y entonces pues ahí le causó un trabajo abren los primeros cinco minutos y el y el chiste dice al principio dices ok bueno de esto va a ser el chiste o la premisa ok pero llevado lo dicen cuatrocientas mil veces te deja de dar te deja de dar gracia no ya no es gracioso ya no es chistoso de verdad de verdad tic tac toc es un muy mal programa de televisión de ver se los digo claramente es es un muy mal producto televisivo malo de peoreslandia dice argelia y luego se preguntan que por qué la gente ya no quiere ver tele abierta raciel dice mira que soy harto fan de ob7 ni por mariana se me antoja verlo mariana de los que está peor a poco de las que están peor no es como mira a mí me encanta como cantante algunos personajes de novela me han gustado aquí tampoco me gusta tampoco de hecho ellos aunque sean comediantes carlitos y pierre ángelo no es tan graciosos no es tan graciosos o sea hay un chiste por ejemplo de que está teniendo problemas con el banco este el pierre ángelo no y entonces va y luego le dice al final o sea se cuenta que trae problemas económicos y entonces le dice al final el el del banco trae este trae boleto del estacionamiento ah sí 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 le dice a me lo va a sellar le dice no le vamos a quitar el auto porque lo debe o qué qué divertido qué barba qué chistes tan grandiosos ahí sale alejandro suárez también y de qué eso sale pues de un empresario gandalla ratero y tanto no muy mal programa